Aunque mis abuelos llegaron de fuera, mi padre, Miguel y Zamora, nacieron aquí. Bueno, mi madre nació en Jimena y llegó aquí con 3 años. Ahora tiene 84. Ustedes vengan de dónde eres. Fruto del matrimonio nacimos mi hermana Abel y yo. Si somos como somos, es gracias a ellos que nos han inculcado valores como la educación y el respeto hacia los demás. Nací aquí en 1965, en un patio, el de los de la vuelta. He vivido la evolución de nuestra barriada desde la choza en los distintos patios y los camiones de tierra, sin luz, sin agua, sin médicos, con dos pequeñas escuelas unitarias, sin ningún otro servicio horráfico que os pueda parecer a los más jóvenes o a los que no sois de aquí. A principios de los 70 empezaron a producirse grandes cambios en la barriada. Era el momento de que la luz eléctrica llegara a todos los vecinos y fueron ellos los que se encargaron de la construcción del transformador, de la instalación de los postres para el pendido eléctrico. Llegó la urbanización de las calles y con ellos el saneamiento, el agua corriente, la evolución de las chozas de los patios a las viviendas actuales de autoconstrucción, donde los vecinos colaboraban entre ellos, sobre todo a la hora de los techos. Algunos recordaréis que hubo rachas que prácticamente se echaban un techo cada fin de semana. Aquello era asociacionismo y participación con mayús. Quizás ahí se gestaran los inicios de la asociación que celebró su asamblea constituyente el 21 de octubre del 77. Fruto del empeño de la gente joven del momento, no se entraba desde entonces el gobierno civil, ya que los funcionarios de entonces, recelados de sus intenciones en plena transición a la democracia, consiguieron realizar la asociación de vecinos El Rodero, de las primeras del municipio, si no la primera. Fui a la escuela, hasta quinto de primaria, en la que estaba donde hoy el consultorio. La otra estaba al final del campo de fútbol. Allá por el año 76, el siglo pasado, ya va siendo uno bien, no caminamos en la escuela y algunos de los de mi edad tuvimos que irnos internos a los barrios. Ya el curso anterior fue un otro. Allí estuve cuatro años, hasta terminar el alquiler. No fui a la asignatura, es de formación profesional, por aquello de aprender un oficio, la dificultad. Fue en los últimos días de mayo, del 81, cuando llegó la primera feria de los corteíos. Digo feria porque me gusta más que el edad. Por entonces, era la asociación la encargada de organizar la comisión de fiestas y ésta de recaudar los fondos necesarios para sufragar los gastos de la feria. Durante varios años, lo que aportaba el ayuntamiento eran los gastos de electricidad. El centro de actividades de aquella feria fue el patio del colegio, en la que en la vivienda del maestro tuvo la asociación su primera sede. Ya por esa época, de estudiante, me gustaba frequentarlo. Recuerdo como en las primeras elecciones de la feria, una de las actividades que se incluyó fue una carrera por las calles de la barriada. De aquello surgió la idea de crear el que se llamó Croce de los Cortijillos. Alcanzó cada auge en pocos años que hubo que sacarlo de los días de feria y de la barriada. Llegando a ser puntuales para el campeonato de Andalucía de Croce. También gracias al esfuerzo de los voluntarios vecinos de esta barriada, la asociación, fuimos pioneros en algo que hoy está tan de moda, las carreras populares. La asociación se afanaba en conseguir los servicios que la barriada demandaba, reclamando un predio digno y servicios médicos. Yo ya andaba en la organización del Croce, participando en las comisiones de fiestas de las primeras ferias. En aquel entonces, se organizaba todo desde la asociación. Intentamos crear una asociación juvenil, que no es justificador. Este tipo de asociaciones debe estar agafado aquí, porque se ha intentado varias veces y no acaban de funcionar. Fue entonces, con 18 años, en el 83, cuando ingresé como asociación en el rodero. Por eso, a los jóvenes, les invito a que se acerquen a la asociación y hagan valer sus inquietudes. Las puertas las que me abriendo. Conmé parte de la...